Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí con Sandra. Quiero que me acompañen hoy a remodelar toda mi casa. Bueno, el día de hoy vamos a... Ahorita Flor está desayunando todavía. Bueno, ni desayunando, creo que es almuerzo. Está florecita por ahí. Yo ya terminé, terminé primero. Entonces quiero contarles algo así rápido, ¿verdad? Que quiero remodelar la casa. Y yo les había dicho desde un principio, como hace un mes tal vez, que quería remodelar toda la casa, o sea, pintarla, ir arreglándola. Y pues se llegó el día de que vamos a empezar primero a acomodar las cosas. Igual yo quiero pintar la casa antes que llegue diciembre. Bueno, aquí la tradición en Guatemala es de que la mayoría de personas, bueno, creo que no solo aquí en Guatemala, sino en otros países, entonces, que se pinta la casa, por ejemplo, siempre en noviembre, para que, o a principios de diciembre, para que la casa, como dice, año nuevo, estilo nuevo. Entonces, estaba yo ahí pensando, bueno, desde ayer, yo dije, ay, no, mañana, dije yo, tenemos que arreglar, dije yo, tengo que remodelar, o sea, cambiar las cosas del lugar. Y, este, lo primero que vamos a hacer es, como que matar el color de toda la casa. Tengo que matarle el color, porque no puedo echarle color encima de otro, porque a veces queda como, como les digo yo, queda como feo, como parchao. Entonces, me va a tocar, este, echarle un color claro, o sea, un color, o sea, matar todo el color, primero, con color blanco, y dejar toda la casa blanca para después pintarla. Y a ratos ustedes habían visto unos videos que yo dije que la iba a pintar, y que me recomendaran unos colores. Entonces, este, más o menos yo ya tengo el color en mente. Son colores claros que voy a utilizar esta vez, porque solo he utilizado colores oscuros. Entonces, ahorita no sé ni por qué empezar, porque tengo un, bueno, hay como un desorden en toda la casa, porque ustedes saben que todos los días es de ordenar, y siempre hay desorden. Y más aquí, ahorita que es invierno, este, nos ha costado que se nos seque la ropa, nos ha costado que acomodar así cosas, porque viene la lluvia, y andamos metiendo las cosas, y cuesta, ¿verdad? Porque hasta incluso se nos mete a veces el agua por el corredor, se nos mete el agua, porque también voy a quitar esas láminas que están ahí. Y pues, aquí, compartiendo con ustedes, y mostrándoles el que vamos a hacer, ¿verdad? O sea, qué vamos a hacer, la verdad que va a ser importante empezar, pero por algo vamos a empezar ahorita, solo que Flor termine de desayunar. Yo sé que ahorita se tal vez van a decir, oh, mi edición es todo desordenado, pero de eso se trata, de limpiar un desorden, porque si yo ordeno y después grabo, entonces ya solo van a ver nada más el orden, lo que tengo que grabar el haciendo, ¿verdad? El arreglo de la casa. Y ahí saludos a todos los que siempre están apoyando mis videos y mi canal. Miren de que, este... Ay, no sé, me pasó una cosa. Yo me quedé con el teléfono, yo tengo la mala costumbre, me quedé con el teléfono, este que tengo aquí, ¿verdad? Con el que estoy grabando. Me quedo a veces a dormir con los teléfonos, los dejo a una orilla o algo, y no me di cuenta. Y este... me acosté, y como que tal vez dormía encima de este teléfono, y le hice como una frisurita, y me tiene una línea verde en toda la pantalla, pero así chiquita, ¿verdad? Pero en todito la pantalla, hasta abajo tiene una línea verde. Y yo cuando lo miro, digo, ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no lo puse en otro lugar? Pero ya pasó. Ya pasó. Bueno, lo bueno que ahorita no me está afectando, pero sí, este... a lo que voy es de que es malo carse con los teléfonos, ahora me doy cuenta de que lo... lo... ¿Vas? Lo molesté un poco. Y tiene una línea verde que no sé... la voy a poner en el espejo para que ustedes la miren, porque en la cámara y en los videos no se mira. Pero miren, vamos a ver... Vamos a ver... en el espejo... Ahí sí se ve, ¿eh? Miren, ahí en el espejo sí se mira la línea verde. Y eso fue lo que yo le hice. Ay, no, y fue sin querer. Porque me quedé cuando amaneció. Yo vi el teléfono y yo dije, ay, ¿qué le pasa a mi teléfono? Y yo lo reinicié, lo apagué y todo. Y yo dije, ¿qué pasó? Y me pregunté que por qué tenía eso y me dijeron, oh, es que de seguro le dices un golpe o te sentaste en él y es como una frisura, me dijeron, de qué es de la pantalla. Y yo... Yo pensé que... Nada, vamos a hacer una falla del teléfono. Como estoy pesada, se le hizo esa línea verde. Y entonces el teléfono quiere que lo cambie, pero ahorita todavía no le va a dar gusto. Vamos a cambiarlo tal vez en unos tres meses. Vamos a... Bueno, ahí no afectan los videos porque solo me afecta a mí en la pantalla, pero el video sale normal. O sea, no sale con la línea verde. Y ahorita vamos a arreglar y vamos a ver... Bueno, yo voy a empezar ahorita por mi cuarto. Bueno, aquí los niños se... Se ha quedado... A veces se ha quedado Luisito, Daniel... Bueno, sí. Ahí está sucio el espejo. Lo voy a limpiar. Ahorita vamos a limpiar el espejo con un líquido que tengo. A veces se queda Luisito aquí con Daniel y a veces se queda el Emerson y el mandito. Entonces, ese me quedo yo en el otro. Y por eso es que voy a arreglar los dos cuartos. Este... Igual porque como alarmando el Emerson y el Daniel y el Luis solo juntos le gusta estar. Y el Luis le dice alarmando al Emerson no te vayas. Le dice quédate aquí y ellos se quedan aquí. Entonces, ahorita los estaba yo... Este... Les digo yo ay no les digo voy a arreglar bien todo el cuarto porque ustedes no lo han arreglado Leo. Y sí, a veces se arreglan la cama pero como están todavía pequeñas no arreglan bien bien. Y entonces, este... Voy a arreglar yo un cuarto así bien bien bonito. Bueno, voy a arreglar este y no sé ni cómo que es que tengo... Necesito una idea qué hacer. Bueno, aquí lo voy a arreglar ahorita. vamos a hacer la limpieza y después de que ya esté todo arreglado y acomodado voy a empezar por partes. Voy a empezar por partes a echar color blanco. Este... Siento que voy a empezar de afuera. Sí, voy a empezar de afuera porque tengo como más espacio. Voy a empezar de afuera del corredor voy a... Todo el color zapote. O sea, es como color sí. Zapote creo el que está afuera. Todo eso le voy a echar color blanco para quitar ese color. Y después, este... La cocina, el color rosa también lo voy a quitar. El color morado y el rosa del otro cuarto también lo voy a quitar. Y este color... A este sí no necesita blanco porque es un tono claro. O sea, a este sí solo le aplico otro color me imagino y ya queda bien. Y entonces, este... Vamos a empezar por afuera, por el corredor, luego por la cocina, luego por el cuarto rosado, de ahí, por el cuarto nuevo y este. Bueno, sí este de último porque es que como que tiene más cosas, entonces me va a costar entonces lo voy a dejar de último. Y vamos a pintar la casa y ya van a ver ustedes cómo va a ir quedando el proceso. Y también ahí este... Dejen su live, ¿verdad? Para que este... Podamos seguir haciendo más videos. Y miren que este... También tenemos dos lugares que ir a pintar que nos... Este... Bueno, en uno nos dijeron que sí podíamos, ¿verdad? Entonces yo dije que sí porque yo puedo pintar un poco. No me he creado profesional pero sí me ha quedado bonito, ¿verdad? Este... Incluso para pintar no se necesita tanta ciencia sino paciencia. Y ahorita vamos a... Con Floristita vamos a empezar a arreglar pues porque ya viene la fecha ya a diciembre o sea, hace unos días este... Inició el mes de noviembre y como si nada ya estamos como que así rasadito, así rápido para el de diciembre. Entonces noviembre se va rapidito y viene diciembre y los días siento que se están yendo rapidito y ni nos alcanzan el día para trabajar o para hacer, ¿verdad? Los quehaceres porque se va rapidito el día. Entonces no lo vamos a desaprovechar y vamos a empezar desde hoy a arreglar. Igual Florecita me imagino que también va a arreglar su casa y no se vayan a perder ahí los videos porque también le voy a ayudar a Flor a ir a arreglar su casa, que la ponga bonita, que le cambie color y hay muchas cositas que voy a ir arreglando y la voy a ir grabando para que ustedes se den cuenta que ahorita de verdad que está algo feo porque, ay, no me gusta. La casa está fea. Ahorita está fea. Pero sí, se va a quedar bonita. Se va a quedar bonita. Vamos a ver. Porque necesito hacer unos arreglos afuera que está fello, fello, fello. Y lo voy a hacer en estos días, en estos meses, antes que se termine el año. porque quiero dejar bien bonita la casa. También tengo una sorpresa para mí, de mí para mí. Y ustedes la van a ver y estoy muy contenta. Es algo que va a ser una sorpresa de mí para mí, de mi esfuerzo. Entonces, yo lo voy a compartir. Tal vez para ustedes va a ser algo pequeño, pero para mí es algo grande porque son cosas de que cuando a uno le cuestan, uno las valora mucho. Entonces, ahorita vamos a empezar y no se pierdan el otro video. Solo quería compartirles a ustedes el qué voy a hacer, mis ideas y pues el color que tengo en mente, se los digo ahorita en este video para que ustedes acá me dejen los comentarios también. un color por ejemplo claro, un color como beige, un color como que si fuera, se ve como entre cafecito, pero no es como, ay, no sé cómo explicarles, pero es como un color afuera, algo oscurito, beige oscurito y adentro un beige clarito, clarito, para que la casa se vea como más amplia, más iluminosa, más grande y más clara, ¿me entienden? Bueno, esa es mi idea y la quería compartir con ustedes. Pues yo tomo muy en cuenta los comentarios, incluso cuando me decían, ay, qué feo, pintás, ese color no va, muy fuerte, muy, y si tienen razón, muy fuerte. Lo que pasa es que aquí en Guatemala, uno como que agarra las costumbres de las demás personas. Entonces, el vecino o aquella persona pinta el color así bonito, clarísimo, entonces, ya toda la gente lo pinta igual. Es como que, como que, si aquella persona, este, miren qué bonito, ¿verdad? Como que se da uno la idea, pero, este, porque uno no conoce, tal vez, el estilo así de más lugares. Pero, sí, viéndolo bien, un color claro queda más bonito y se ve más bien uno incluso hasta en los videos. Entonces, vamos a cambiar todo y ahí acompáñennos, dejen sus comentarios. Gracias por, este, sus saludos que me dejan ahí. Ahí sí que disculpas a veces que no les respondo a todos, pero yo siempre miro los comentarios. Y acompáñennos ahorita en el otro video y nos vemos. ¡Gracias!